¡Suscríbete al canal! Yo qué sé, tío, lo siento Vale, ¿qué es esto? Noticias de desarrollo, bla, bla, bla Tengo muchas ganas de jugar este videojuego Desde hace un montón de tiempo, desde que terminamos Breath Itch Disculpadme un segundo Esto es importante, creo What the... Vale Desde que jugamos Breath Itch Bueno, al que no conozca Breath Itch Os voy a dejar, por algún lado La lista de reproducción, os recomiendo ese juego ¿Vale? Es subnáutica en el espacio, a mí me ha encantado Pero ahora quiero probar este Partida nueva, supervivencia, modo libre, extremo Creativo Tendrás que aprender, conseguir recursos Alimentarte si quieres sobrevivir en este peligroso planeta Como el modo supervivencia, pero sin hambre Ni sed Yo creo que al final lo del hambre y el sed Y la sed sobran, ¿no? Bueno, pero como es la experiencia original Supongo que Hambre y sed, supervivencia, mejor dicho Perdón, es como está pensado el juego Para jugarse, así que sí lo voy a jugar Extremo y con una sola vida, no Eso, no Porque es la primera vez que lo juego Y no me interesa lo más mínimo, tío Se me ha cambiado toda la configuración del OBS Disculpad, que está muy pocho ¿Qué pasa, tío? Se ha cambiado todo Se ha movido todo Ahí, está perfecto, ¿no? Ahora está perfecto, ¿ves? A ver Lo muevo todo Pim, pam Vale, ya está bien ¿Qué está pasando? Ah, está generando el mundo, ¿no? Ah, el mundo es totalmente random O sea, no es un mundo predefinido Que puedas rushearte si te lo conoces Si no es un mundo Distinto, ¿no? O sea, cada vez que empiezas una partida Eso me gusta Por eso se me escucha Tengo audio Correcto Bueno, intentaré hacer episodios Ni tan cortos, ni tan largos ¿Vale? Me gustaría hacer episodios de 35, 40 minutos Creo que es lo ideal No sé cuánto me va a durar Surnautica Hombre, espero de corazón Que no me dure lo que me duró Breath Itch Que Breath Itch me duró ¿Cuánto? ¿20 horas? O sea No porque sea un mal juego No porque me aburra Sino porque, joder A veces llega un punto En el que como que Hostia, quiero cerrar la serie ¿Sabes? Abandonan el barco Que por ahí Sonos de energía 1-3 operativas Acabamos de abandonar La nave, ¿no? Pero en la nave Va un octavo pasajero Escúchame, se te puede matar, ¿eh? Como te den la cara Eso te puede matar, tío Ah, bueno Llevo un casco Hostia, imagina que Harte atrapado ahí con el fuego Qué angustia Eh, ¿puedo moverme ahora? Hostias ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es cintor? Ah, coño Soy imbécil ¿Cómo lo uso? Ah Pulse fecho para aportar fallos Y darnos tu opinión Ah, vale Fallo Muy poco divertido No Iniciando en modo de emergencia ¿Esto qué es? Esto es un escáner Pero hay circuito fallido Desconectado Desconectado Mantente con vida En un mundo alienígena Has sufrido un leve trauma craneal Esto se considera un resultado óptimo Esta pedaza se ha realizado en modo de emergencia con una directiva Manténete con vida en un mundo alienígena Consulta el banco de datos para obtener consejos de supervivencia detallados Buena suerte Vale tía, quita, coño Vale, excelente Subir escalera No hay nada más ahí ¿Qué es eso? Ah Qué guapo Eh ¿Hola? Unknown Cero señales de vida humana detectadas ¿Puedo tirarme al agua? Me da un poquito de... ¿Cómo guardo esto? Ah, vale Con el 1 lo sé Vale, ok Vale, quiero ver si me he dejado algo Fabricador Recursos Materiales básicos Lingote, cloro, no sé qué Electrónica No tengo para fabricar absolutamente nada, ¿no? Bueno, ciérralo, ¿no? Lo dejo ahí abierto Contenador de almacenamiento Ah, mira Bengalas, agua filtrada Barrita energética Me lo llevo todo, ¿verdad? Fabricador médico Kit de primeros auxilios Muchas gracias Radio dañada Herramienta de reparación Vale, ya estaría, ¿no? A ver, comida voy pochete Usar ¿Cómo voy de vida? 51 ¿Cuánto cura esto? Joder, no sé cuánto cura, coño H2O más 20 H2O, 60Z Filtrar una membrana completamente orgánica No apta para veganos Barita energética Hambre más 75 Vale, tengo 45 Supongo que lo máximo es 100 Voy a esperar a que veas un poquito más Eh... Chicos ¿Ahora qué? U times Hostia, qué bonito Hongo ácido Mojarte los pies me ha dado un logro Yo no sé si los hongos ácidos estos valgan para algo, ¿eh? Los estoy cogiendo como si hubiesen mañana Rompo una piedra galiza ¿Que lo estás rompiendo con la mano, crack? ¿Eres un puto fiera? Te hablas de coral ¡Ay, mi ojo! ¿Qué haces, loco? Respeta, ¿no? ¿Me estás persiguiendo un bicho? ¡Lol! Hongo morado, pulpa ácida Titanio, material de construcción básico ¡Oh! ¿Dónde estaba el fabricador? Titanio Metal reutilizable Vale, ¿qué tengo que recoger? ¿Qué puedo hacer con los hongos estos, tío? Alimentos, agua No, personal Creo que Creo que me he pasado cogiendo setas, ¿verdad? Yo creo que me he pasado Con las setas Se va a quedarme con cinco solo Vale, ¿esos bichos son malos? ¿Tubo de corales? No sé qué Alga retorcida Metal ¡Eh, eh! ¡Me escupen cosas! ¡Me escupen cosas! ¡Qué bien he hecho, ¿no? La La Emergir No ¿Cómo se dice? Bueno, ya me entendéis Está muy bien hecha la animación, tío Vale, estoy un poquito Sin saber muy bien qué hacer, ¿eh? ¡Eh! Me están atacando Teoría Vale, eh, la acabo de liar, ¿verdad? Me están atacando los bichos Cálmate ¿Qué he cogido? Cuarzo Sedimento sulfúrico Polvo con base de azufre Que se acumula dentro de ciertas plantas Que crecen en las cuevas Combustible bajo el agua Un huevo sin identificar Huevo de criatura Teorías avanzadas Huevos linígenas Las pruebas sugieren Que un gran número de especies locales Y no todas se reproducen A través de las puestas de huevos Los huevos se pueden encontrar Sobre el lecho marino Enterrados debajo de tritos O incluso encajados En grietas de la roca Las especies tienen distintas preferencias En cuanto En qué bioma Depositar sus huevos Los huevos descubiertos en la naturaleza Se encuentran en alguna forma natural de estasis Probablemente a la espera De las condiciones ideales Para la eclosión O el suministro de alguna enzima vital Que inicie el proceso Es imposible calcular La especie del huevo Desde el exterior Sin embargo Puede ser posible estimular Una respuesta a la eclosión Si un huevo se traslada A una unidad de contención Alienígena adecuada Vale, comete una barrita Chavales, ¿qué tengo que hacer? Hongos ácidos Es que no sé Qué peces son amenazantes Tío Vale, puedo leer Bajo el agua Me atacan ¿Qué he dicho? El cobre es un componente esencial De todo el equipamiento eléctrico Tus posibilidades de supervivencia Acá ando a inventar en... No, ah Improbable Pero posible Vale, ¿cuánto cobre tengo que recoger? Es que no veo nada Que pueda recoger Salvo putos hongos Muy bonito el tubo de coral este Pero ¿Qué es esto? Ah Es que no hay nada que recor- Ah, mira Vale ¿Qué me dejes, coño? El oxígeno se recupera súper rápido, eh En cuanto sales ¡Pum! Ya has recuperado todo el oxígeno Eso me gusta ¿Puedo entrar aquí? ¡Eh, eh! ¡Me pegan! Fragmento de no sé qué ¿Me están pegando? ¿O es que me estoy muriendo? ¿Qué me pasa? Ah, no, coño, no ¿Qué es eso? Ah, esa es mi nave, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué es eso? Tiene un símbolo esto ¡Eh, piedra! Aquí está muy oscuro, eh Restos metálicos Más restos metálicos ¿Esto qué es una nave? Ah, no Restos metálicos Oxygen ¡Ay, que se va a hacer de noche! ¿Se hace de noche? ¿Tiene ciclo de día y noche este juego? No te creo ¡Qué guapo! Oye, es muy bonito el juego, eh Es muy bonito ¿Esto puedo cogerlo? Radiación, dice A ver Estoy conseguido Detectando aumento de los niveles de radiación locales La tendencia coincide con daños en el núcleo motriz de la aurora Producidos en el impacto Vale Eh, metal reutilizable Compuesto principalmente de titanio Asignar ¿Cómo que asignar? No puedo equipármelo, ¿no? ¿Asignar pa' qué? Eh, puedo construir cosas Puedo hacer titanio Batería Fuente de energía portátil Cobre y hongos ácidos Cobre y hongos ácidos ¿Para qué quiero baterías? Deslizador submarino Herramientas Bengalas Scanner Ah, mira, batería Herramienta de reparación Goma de silicio Vale, pues A ver, una batería, ¿no? Qué guapo Qué guapo El crafteo, ¿eh? Tubo Bomba de aire Un sistema de tubos puede ser usado para bombear aires respirables desde una bomba funcional Dispositivo flotante que bombea aire en tubos Actúa como punto de inicio por un sistema de tubos A ver, voy a hacer titanio Eh Taquilla impermeable Pequeño almacenamiento que mantiene su posición en el agua No, no quería craftear eso No, no, cancélalo Sí, retrasado ¿Qué es esto? Célula de energía Fuente de energía portátil de alta capacidad Voy a hacer más titanio, ¿eh? Puedo hacer otra Botella de O2 estándar Extintor Tubo Cuchillo Linterna Vale, espérate Que he hecho muchas cosas ahora mismo Pequeño almacenamiento que mantiene su posición en el agua Ah, vale, esto es para almacenar a cierto nivel, ¿no? Escáner Vale Como Aquí no hay nada que pueda escanear, ¿verdad? Vale, voy a dejar cosas Y todo lo demás Pues me lo llevo, supongo Espérate, ¿qué es esto? Planos Eso es todo lo que sé todavía aprender O sea, esto es lo que sé crear, mejor dicho No sé ni hablar Taquillas Módulos de interior Misceláneo ¿Qué es misceláneo? Cartel Ah, vale El escáner puede ser usado para sintetizar planos de tecnología recuperada Y para registrar información biológica alienígena Autoanálisis del usuario A ver ¿Por qué me lo ha cambiado de tecla? Joder Pero bueno Ahora Ah, que puedo hacerlo así directamente Vale, perfecto Qué guapo, ¿eh? Los bichitos, cómo se mueven A ver, ¿cómo es el agua de noche? ¿Cómo puedo escanear estos bichos? O sea, ¿puedo escanearlos? Gasópodo ¿Quieres escanearlo, coño? ¿Cuánto tarda? Vale Forma de vida alienígena Gasópodo ¿Y estos chiquitos? Mirón Forma de vida alienígena Hongo ácido Estamos bien Estamos bien A ver Formas de vida Fauna Gasópodos Mucho texto, ¿eh? Mirones Hongo ácido Una especie común de hongos de esporas La carne se contiene en un puesto altamente ácido Que se filtra en el agua Si la piel externa es penetrada No está claro qué especies de esperadoras Necesitaron tales ¿Cómo? Contramedades extremas La cantidad de hongos ácidos que sugiere Se han apartado con éxito la mayoría de ellos Evaluación incomible El ácido tiene aplicaciones para la fabricación de baterías Vale Pues todos los ácidos que cogí antes Ahora me sirven, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué son estos bichillos? No puedo Estos no puedo Palmera azul Papam Ay, ¿qué es esto? Ah, vale Boomerang Planta azufre Uh, crisalito Vale, a casa Gente, se me acaba el oxígeno muy rápido, coño Me ahogo Uh Se me acaba el oxígeno súper rápido Cuarzo Hongos, hongos, hongos Humerang Planta azufre El azufre tiene aplicaciones en la construcción de la herramienta de reparación Pero ¿cómo lo extraigo? Eh, eh, eh No me tires pedos ¿Qué es esta pelota? Huevo de criatura Ay, tenía que haberlo Tenía que haberlo analizado primero antes de cogerlo ¿Esto qué es? Ah, otro huevo ¿No se puede? Me ahogo Me ahogo Me ahogo Ay, lo del oxígeno es un coñazo ¿Cómo puedo aumentarme el oxígeno, tío? ¿Cómo puedo aumentar el oxígeno? Evaluación comestible O sea, puedo casarles Y comérmelos Toma, mirón ¿El mirón es comestible? Comestible Alto contenido calórico Mayor investigación Uh, me lo puedo comer A ver Lo he soltado porque soy gilipollas Lo he soltado porque soy retrasadito Vale Almacenaje Mierda, no cabe esto, ¿no? Para sacar las piedras estas Métate esto Cuarzo Tengo un montón de titanio, ¿eh? Voy a dejarlo todo ahí ¿Qué hago los huevos, chicos? Miró a un curado Ah Comida cocinada Miró a un curado Con sal Vale, si me falta Si me falta Comida Me puedo pillar un pez Esto me da H2O Más 20 Supongo que esto es H2O Efectivamente Vale Hay Gestores señales Ah, vale Ok Galería Entra de voz Hay algunas misiones Que yo deba seguir O sea Hay un camino Que tengo que tomar Me gustaría, ¿sabes? Que me fuese marcando Para irme orientando, tío Mira, otro huevo, tío Es que no sé No sé qué hacer Con los huevos estos Si es que hay que hacer Algo con ellos Mira, otro huevo, tío Eh, este bicho es nuevo, eh Y... Me acaban de reventar Me acaban de pegar una paliza, eh No sé quién ni por qué Más cristal Más cristal O sea, cuarzo, mejor dicho ¿Qué le pasa? ¿Vamos así? Nada, lo suelto Placa de coral Vale, ahí hay como cajas A ver si las puedo analizar Porque ya pasé antes Pero a ver si puedo analizar esto ¿Esto es analizable? No Silla rota No Rotatoria, perdón Silla rotatoria Imagino que esto es Fragmento de disabler submarino Uno de dos ¿Hay que encontrar el otro? Igual hay que encontrar el otro, eh Me gustaría tener más oxígeno, tío ¿Dónde va a estar el otro? Bueno, no sé siquiera si estará por aquí La verdad Eh Triunfamos Deslizador submarino ¿Y esta estructura se podrá entrar? Eh, este bicho es nuevo, creo, eh Quieto ¿Haces daño? Rayanejo Eh, el amarillito es nuevo Pez Gary Vale Qué divertido esto de ir analizándolo todo Tuvo de cuanel gigante Vale Eh Aerosaco No sé qué eres Mira, hambre 6 Me quita Me da sed Posee una membrana externa capaz de actuar como filtro natural de agua Las formas de vida alienígenas podrían tener usos inesperados Utilizar recursos alienígenas es una demostrada ¿Cómo? Es una demostrada estrategia de supervivencia Aquí Placa de coral Ninguna aplicación práctica Las muestras de los tubos de coral son ricas en calcio Es potable para fabricación de cloro Lanzadera Evaluación Mira, el bicho este que creo que me atacó, ¿no? Reciclador de residuos necesario Su presencia puede indicar sistemas de cuevas cercanas Vale Este Incomible pero inofensivo El aerosaco Comestible El oxígeno puede recuperarse de la vejiga y agregarse a los tanques en el momento del consumo La membrana tiene aplicaciones como un filtro natural de agua Pez Gary Comestible Planos Mira Ya tengo esto Me falta una batería que lo puedo hacer Titanio tengo Aceite No sé cómo se consigue Y alambre de cobre Silla rotatoria Bueno, y los peces estos ya curados y tal Agua filtrada ¡Eh! Mira, con el aerosaco puede ser agua filtrada Agua desinfectada ¡Ah! Mira, con los aerosacos puede ser agua El lanzadera ese no me gusta, eh Me da, me da, me da asusto Espérate, ¿dónde había un aerosaco? Bueno, ¿dónde había aerosacos? Escucha, el juego es precioso, eh Estoy un poquito perdido Este es un aerosaco, creo Ese que va por allí Ahí está Otro huevo gigante, coño A ver si me estoy dejando cosas, ¿vale? Dame esto A ver, podré dejarme un poquito, ¿no? No tengo que estar necesariamente Al lado de la nave, coño Pude investigar ¡Eh! Esto es nuevo, eh Alga retorcida Detonación acuática Detonación acuática Había un cristal ahí, tío Pero no puedo cogerlo, está muy lejos Dios Pero esto es súper Súper grande y súper profundo, tío Esto es súper grande y súper profundo Hortiga venosa Qué bonita Otro huevo de criatura Tío, hay sonidos muy raros, eh ¿Esta es nueva? No Metal utilizable Oxygen ¿Y estas algas gigantes? Bit de algas Formas de vida alienígena ¿Y esto? Semillas de bit de algas No me deja cogerlas, eh ¿Esto qué es? Trozo de piedra galiza Me ahogo Vale 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 Míralo Bueno, o sea, es lo que voy a hacerme con eso, ¿no? Un poco de agüita Fabricador Alimentos Comía cocinada Aerosaco Espérate, agua Voy a hacerme una de esta Y Una de esta Qué rico Y aquí Mirones Vale Herramientas Bengalas Nadadera Deslizado submarino No lo tengo Evidentemente Ah, puedo hacer vidrio Algo me pedía vidrio Y ya no me acuerdo qué era Una herramienta quizá Goma de silicio Linterna Vale ¿Me paso una batería? ¿Cómo me hago la batería? Hongos ácidos ¿Tenía hongos ácidos en el este? Sí Batería Linterna vale la pena, ¿verdad? Aunque igual hay que recargarla con baterías y tal Voy a ponérmelo en el 2 Carga 100%, vale Qué guapa A ver Botella Comer Comer coño Consumir, vale Y Cocinado Hambre 3 H2O 3 Vale, o sea que Tema de agua y comida No pasa nada Tengo aquí muchísimo Tengo otro en los sacos Voy a hacerme agua con él Agua centrada Vale, titanio Cuarzo Metal Mira, planos Espérate Nadadera ¿Esto qué es? Dispositivo de flotación de emergencia Una reacción química produce un gas ultraligero Para ganar flotabilidad rápidamente Ah, si estás atrapado abajo Con esto vas para arriba de golpe, ¿no? Tengo que hacerme esto ¿Cómo hago la goma? Alambre de cobre, ¿no? Goma Semilla de bit de algas Pero no me he dejado cogerlas Precaución La degradación continua del núcleo motriz de la aurora Podría dar lugar a una detonación cuántica La vida en este planeta crece en distintos biomas ecológicos diversificados Se recomiendo un mayor estudio Vale, placa de coral Utilizable para la fabricación de chips de ordenador Piedra caliza Fuente de titanio y cobre Semilla de bit Recursos de alienígena vital La aplicación es en construcción Bit de algas O sea, tengo que recoger Las semillas esas, ¿no? Sedimento sulfúrico Vale Voy a intentar recogerlas Y... Mierda ¿Por dónde era, chicos? Para allá Ese bicho es malo, ¿verdad? Tiene una pinta, hijo de puta ¡Jole! ¡Cómo quita esto de carry! Hostia, que me está vacilándola a mí Vale Come los huevos Acechante ¡Eh! Las tengo Hostias Me ahogo Uf, qué bonito es este juego, ¿eh? ¿Cuántas tengo? Tengo cuatro No me deja coger más ¡Aceite! Depredador aerodinámico Encontrado en los bosques Bastante feo eres, ¿eh? Parece traído por los expositos de titanio Lo que somete a sus dientes Es mucha presión Y los afila Vale, vale Dientes, visión nocturna Los dientes de acechante Podrían ser utilizados En la fabricación de cristales maltados Coño, lo pasé de largo O sea, puedes cazarle Me imagino Quizá con el cuchillo Y le quito los dientes, ¿no? Vale Qué guapo está este juego Madre mía Me está encantando, ¿eh? Acabamos de empezar La luna, analízala ¿El barco? Bueno, la nave En barco, ¿sabes? Vale, mira Podemos hacer aceite Y puedo hacer la goma Voy a hacer una Y un aceite también quiero hacer Bueno, es varios Vehículos y plantas Puta madre, tío Vidrio, titanio Equipamiento ¡Aletas! Transforma los movimientos verticales De las piernas en impulso Mejora la velocidad de nado Aproximadamente un 15% Papito Pero quiero esto, en verdad Titanio por 3 Espérate ¿Puedo mejorarme? Mezcla de O2 Aire comprimido respirable Esto es un equipamiento Esto me imagino que me Me mejorará, ¿no? Eh, ¿qué es esto aquí arriba? Me acabo de dar cuenta Que tengo Energía El aire esencial El aceite esencial En la contención de vehículos Botella de O2 Estándar Alta capacidad Ah, vale Al hacerla estándar Me ha salido La de alta capacidad 30 segundos más de oxígeno Vámonos Luku Puta madre Vale, ¿qué más podemos hacer? La estándar, vale Dos de vidrio Titanio y plata Vale, plata no sé dónde está Titanio y vidrio Puedo conseguir fácil Aletas Me gustaría hacer esto, eh Proporcionar propulsión Bajo el agua Mediante una hélice A ver, voy a hacer vidrio Vale la pena Gastarme todo el cuarzo En vidrio Me hago las aletas, chicos Malla de fibra Extintor Ah, ya tengo de esto Tubos Voy a hacerme uno, vale A ver Si desbloqueo algo No Botella de aire flotante Dispositivo flotante Que bombea aire en tubos Actuó como punto de inicio Por un sistema de tubos Herramientas Debería hacerme Me he gastado el titanio Soy gilipollas Vale, herramienta de reparación Es esencial, ¿no? Usa batería Fuente de luz Cuchillo de supervivencia Vale, necesito Dos de titanio ¿No? Sí Me hace falta dos de titanio, chicos Hostia, cuántos tubos, chicos ¿Cómo se consiguió el titanio? Ay ¿Cómo se consiguió el titanio? Metal reutilizable Hostia, pero de noche, ¿sabes? ¿Dónde consigo yo metal reutilizable, coño? Fragmento de deslizador submarino ¡Vámonos! Espera, ¿esto para qué lo tengo aquí? ¿Qué tal? Me ha dado dos tubos por la carísima Me puedo hacer ahora, entonces La herramienta de reparación Que supongo que será necesaria Y me puedo hacer un cuchillo también Las armas fueron eliminadas de los fabricadores de las cápsulas salvavidas Debido a la masacre en Obraxis Prime El cuchillo de supervivencia es la única excepción Creo que dijo algo más, ¿no? No Vale, pues mira El cuchillo me lo voy a poner en el 3 Y la herramienta de reparación en el 4 Y ahora puedo reparar esto, ¿no? Coño, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Y esta máquina qué es? Hemos reactivado lo que es la luz ¡Qué guapo! ¿Hay algo más que reparar aquí? ¿Cuándo? Me ha dado otro Fabricador médico Ah, de vez en cuando te da 1, ¿no? 1%, se va generando solo ¡Uh! ¡Qué rico! ¿Hay algo más que reparar aquí? Radio Salida 99.999 horas Continúe buscando transmisiones de emergencia con otras cápsulas salvavidas Ah, que hay más cápsulas como esta, ¿por ahí? Seguridad de energía solar Energía de 25 6 de 25 Ah, que esto se va acabando O se van recargando Estaba correcto Sistema secundario conectado Envío transmisiones de radio desconectado Recepción de transmisiones de radio operativo Dispositivos de flotación desplegados Integridad del casco estable Entorno Planeta oceánico inexplorado 4546B Atmósfera de oxígeno nitrógeno Niveles de bacterias acuáticas Elevado Base de datos Análisis ambiental Podría albergar depredadores de clase leviatán El agua está contaminada con altos niveles de bacterias extrañas El planeta se encuentra más allá del espacio de la federación Rescate improbable No es recomendable para este ambiente sin trajes protectores Y un amplio equipo de apoyo Ojo, el cuchillo Ojo Ey, que bonito Entrar y salir así, eh Moló un huevo Eh, moló un huevo Entrar y salir así ¿Puedo matar bichos? A ver Ven aquí Tú, apestoso Ahora corres, ¿no? ¿Puedo matarle? Ah, el depredador, el depredador Tú, gilipollas Pero ¿cuánta vida tiene? Es que no puedo ver la vida Ah, pero es que huyen de mí todo el rato, tío Corte la vid de algas con el cuchillo A ver Muestra de vid de algas Ay, ¿esto qué es? Sal ¿Qué puedo tirar? Voy a tirar un huevo de estos, tío Nah, voy a recoger uno Es que los huevos no sé para qué son, chicos No tengo ni puta idea ¿Esto lo puedo cortar también? Ay, mi madre Que puedo recogerlo todo Viejo Muestra de vid de algas Hambre más dos H2O Material vegetal con base de silicona Y puedo entrar así, ¿no? Ah, pues la fatiga de abajo es más cómodo Herramienta guía Despliega proyectores holográficos Se usa para indicar el camino de vuelta en espacios difíciles de navegar Limitadamente proyectores por camino Alambre, no sé cuánto Vaya de fibra ¿Qué dice? ¿Qué dice de explotación? ¿Qué dice que va a explotar? Botiquín Aletas Me gustaría hacerme unas aletas, ¿eh? ¿Pero cómo que va a explotar? Transformas movimiento Vale, es verdad Semilla de alga retorcida ¿Esto para qué vale, chicos? Planos Vaya de fibra ¿Qué más he aprendido a hacer? Me marca algo más, ¿eh? Ah, esto Herramienta guía Las lecturas locales de reacción sugieren que el núcleo de motriz de la aurora Ha alcanzado un estado crítico La detonación cuántica se producirá en dos horas El fabricador opera a partir de los datos disponibles Para proporcionar equipamiento apropiado para el entorno Usando los materiales locales disponibles Por su seguridad, esta configuración no puede ser anulada Vale, eh, chicos Lo dejo por aquí, ¿vale? Me estoy agobiando Danme consejos Me están ganando este juego Porque la energía sube y baja Explicadme todo, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chaito X ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.